Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos en las oficinas de Magnolia, que luego hablaremos de ello, pero es un gestor de contenido con un foco muy fuerte en personalización y venimos a hablar justamente de personalización en las experiencias de usuario en Internet Y tenemos con nosotros a Miguel Abreu, que es Country Manager España, Portugal y Latinoamérica de Magnolia que nos va a acompañar hoy, muy buenos días Miguel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días José Carlos, muy bien, muy bien, gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir uno de estos podcasts contigo Muchas gracias a ti Seguramente algunos de vosotros ya conozcáis a Miguel porque te hemos visto ya en bastantes charlas Eres una persona bastante activa en el sector digital, pero cuéntanos un poquito más acerca de ti y de tu experiencia para que nuestra audiencia te ubique un poquito mejor Sí, sí, pues sí, la verdad es que yo el tema de tecnología es algo que me gusta estar muy involucrado, dar charlas Yo soy informático de carrera y bueno, durante los cambios que he hecho pues al final me ha tocado dirigir un par de empresas Empresas internacionales que han querido abrir negocio en España En 2008 una empresa islandesa que se dedicaba a juego online, con ellos estuve pues casi seis años abriendo negocio aquí en España y bueno, ahí en la parte de juego online pues aunque es un mundo un poco distinto del e-commerce habitual pues también hay mucha temática interesante respecto a cómo captar usuarios en un mundo que es muy curioso que el juego online no siempre está bien visto Pude vivir ahí la apertura porque en su momento estaba en un vacío legal entonces bueno, fui parte de todo el proceso legal de aprobación de todo esto y fue muy interesante y luego ya empecé a trabajar en Magnolia con un ámbito de trabajo un poco más amplio pues lo malo del sector del juego es que es un sector interesante pero muy endogámico o sea, todas las empresas pertenecen al sector del juego y tal quería algo un poquito más abierto a todos los sectores y ahora en Magnolia llevo cuatro años con un, bueno, ahora hablaremos del sector de contenidos con una propuesta de valor muy interesante yo siempre digo que a mí me tiene que emocionar lo que vendo me cuesta mucho vender algo en lo que no creo entonces bueno, la herramienta esta de juego era muy buena y ahora con Magnolia pues la verdad es que bueno, disfrutando del proceso creciendo en España y bueno, teniendo clientes muy contentos con lo que estamos haciendo y en la punta de la tecnología que es donde me gusta estar a mí para los que no conozcan Magnolia la definición simple la voy a dar yo pero es al final poco relevante porque Magnolia es un gestor de contenidos y cuando escuchas gestor de contenidos la mayoría de la gente pensamos como somos así, pensamos en Wordpress pero Magnolia en este caso no es como en Wordpress es otra cosa, digamos que yo creo que hasta filosóficamente y conceptualmente es algo distinto para la gente que todavía no conozca Magnolia con un poco de profundidad ¿cómo explicarías? ¿cuáles son los valores diferenciales? ¿cuál es el planteamiento de Magnolia? ¿y qué lo hace diferente de otros gestores de contenidos? Sí, efectivamente esa suele ser la asociación inicial y no es del todo incorrecta digamos, además es normal porque Wordpress en este caso o Drupal pues son muy conocidos y son muy populares aquí la gran diferencia Magnolia es un gestor de contenidos de alta gama esto es como si comparas un coche normal un utilitario con un coche de alta gama entonces aquí Magnolia está más pensado para temas de integración yo creo que yo ubicaría en tres bloques los gestores de contenidos o sea, hay un primer bloque que son los de software libre de tipo fragmentado que son los de Wordpress Drupal, Joomla que están muy basados en plugins y que bueno, que son hay comunidades muy, muy grandes pero claro, al final cada plugin es de su padre y de su madre como digo yo entonces tener una estrategia digital compleja allí es difícil, se puede hacer hay webs súper potentes con Wordpress también lo que pasa es que ahí necesita gente que conozca mucho a nivel de código una persona de marketing no trabaja cómoda con un Wordpress entonces un tío con un perfil semitécnico en esos casos exactamente, exactamente entonces eso por un lado luego están los más corporativos pues los tipo Oracle, IBM y tal que sí suelen tener una experiencia de usuario mejor que a nivel de equipo de marketing pues son mejor vistos pero luego son herramientas de código cerrado de difícil evolución que son muy caras además entonces pues no están adaptadas al mundo actual en el que necesitas innovar de forma constante son herramientas mucho más inmovilistas y en el medio de estos dos enfoques es donde está Magnolia somos software libre también lo único es que como nosotros tenemos un foco en experiencia de usuario en hacer no solo a nivel de cliente final sino que los departamentos de marketing se sientan cómodos trabajando con la herramienta pues ahí tenemos ciertas diferencias con el bloque fragmentado y luego nos preocupamos somos la empresa que da mantenimiento a Magnolia entonces ahí tienes un soporte al igual que los grandes software corporativos entonces tienes lo bueno de ambos mundos tenemos nuestra comunidad que está creciendo aquí en España que a la parte de TI eso le gusta y luego a la gente de marketing pues tiene un software que es mucho más usable y que realmente puede trabajar sin tener conocimientos técnicos Genial además una cosa como tenemos mucha audiencia del mundo e-commerce que es algo que yo creo también se desconoce incluso gente que conoce de Magnolia con Magnolia una de las cosas que puedes hacer es integrar otras soluciones de e-commerce para la parte más transaccional pero permitir parte de esa gestión con Magnolia ¿vale? Entonces cuéntanos un poquito sobre esto Sí, correcto ahí a ver en el e-commerce pues lo normal cuando alguien pregunta a veces bueno ¿y qué no montan e-commerce y tal? pues piensas en Magento en Prestashop directamente ¿no? y también son las herramientas e-commerce más populares pero llevamos ya dos, tres años con un movimiento a nivel global de oye esto de mezclar e-commerce con gestión de contenido no tiene sentido al final tienes una herramienta que no está completa en ambos lados y han salido varios players varias herramientas pues tipo commerce tools y similares que solo se enfocan en el e-commerce y que ellos mismos te dicen necesitas un CMS por delante necesitas un gestor de contenido hay empresas que ya habían aplicado este enfoque por ejemplo aquí en España Leroy Merlin desde hace bastantes años utiliza un gestor de contenido separado de la plataforma de e-commerce porque esto le permite a su equipo de marketing tener completa libertad de poder mostrar en la web cosas que no necesariamente se corresponden con el catálogo de productos o sea cosas que en el mundo físico entendemos normalmente tú cuando vas a una tienda en la calle en el almacén las zapatillas pueden estar al lado de los bolsos pero a lo mejor en la tienda cuando llega al público los bolsos están en una esquina y las zapatillas en otro dentro las zapatillas se llama RQJ23 y luego fuera le pones otro nombre que no es que esto no se pueda hacer como más gente compra esta shop lo que pasa es que cuando tienes un gestor de contenidos del calibre de Magnolia pues puedes personalizar incluso que ya luego hablaremos de ello el mensaje porque hay gente que a lo mejor si tú le cuentas que estas son las zapatillas con las que Usain Bolt te fue a pasear no sé dónde pues le enganchas más y a otro a lo mejor le tienes que decir que con esas zapatillas está ayudando al medio ambiente pues ese tipo de cosas que no tienen que estar en la parte del catálogo que es un tema meramente de presentación de cómo se lo cuento a la persona es el speech comercial pero pasado al mundo de marketing eso es lo que te permite hacer un CMS con múltiples posibilidades como Magnolia y en el mundo del e-commerce creemos que complementa muchísimo y ayuda a los e-commerce a ganar esta batalla compleja que tienen contra grandes como Amazon y tal que no puede estar solo a precio al final tienes que añadir un valor adicional al final es casi donde le pones más valor en la parte transaccional o de catálogo esto es como el e-commerce tradicional que tenemos que es un e-commerce de catálogo pero que realmente hay poco contenido asociado poca experiencia relativamente aquellos que luchan a catálogo y precio está claro que estas herramientas más típicas tipo Magento le dan soporte más que de sobra pero cuando buscas una experiencia ahora que lo has dicho por ejemplo he pensado mucho en webs de fabricantes cuando tengo un fabricante y además vendo mi producto en mi web pero quiero contar una historia ahí es cuando un Magento o un prestador se te puede quedar corto porque tiene un foco en la parte transaccional muy fuerte mientras cuando utilizas un gesto de contenido como Manolia el foco ese de la historia pensando en la web de Apple por ejemplo que al final Apple vende cosas pero te está vendiendo un montón de contenido te está vendiendo un montón de experiencia antes sí, sí ahí por ejemplo un cliente que tenemos aplicando ese mismo enfoque es Max Mara que es tema retail y ellos lo que se plantearon en su momento es oye nosotros somos inspiracionales o sea no es solo vender la pieza de ropa en cuestión el vestido lo que sea no, no es que yo necesito generar toda una experiencia de compra y ahí pues en su momento decidieron oye necesitamos un gestor de contenidos como Magnolia donde nuestra gente de marketing tenga completa libertad y luego hay una herramienta de comercio detrás que es la que gestiona la transacción entonces es un enfoque que a veces cuando lo cuentas pues la gente se queda uy pero es meter una herramienta más la típica pregunta siempre sale con el tema del rendimiento y el rendimiento yo bueno el rendimiento depende de que estemos hablando pero yo creo que todo el mundo está dispuesto a aceptar un segundo más si al final merece la pena si te están llevando por el camino adecuado que de todas formas tampoco tiene por qué ser así porque nosotros tenemos clientes en donde si esto es un tema de separación de competencias y entonces en muchos casos teniendo un CMS por delante puedes responder mucho más rápido porque es un tema meramente de contenido y no tienes que ir hasta el transaccional para buscar una cosa que es simplemente contenido y a lo mejor hay alguna otra que sí que puede tardar unos milisegundos más pues que claro esto al final hay que verlo de manera estratégica hay que pensar bien en oye qué es lo que quiero hacer y no por correr pues que esto es una cosa que también yo pienso esto son siempre los debates filosóficos en el mundo del e-commerce entonces no, no es que rápido, rápido no, no siempre tiene que ser rápido o sea yo he estado en tiendas físicas donde me han atendido rápido y me he ido espantado y he dicho aquí no vuelvo más y hay otra donde a lo mejor tardo un poco más en pagar pero es que me voy tan encantado que como la espera ni la he notado y la veo ah, joder pues he estado 10 minutos aquí pues no me he dado cuenta yo creo que el e-commerce y aquí en España hay muchísimo recorrido en eso tenemos ya que quitarnos esa etapa que yo creo que ya ha pasado de rápido, rápido, rápido obviamente tiene que ser tiene que ser el cliente un tiempo razonable pero que yo creo que estamos ahora en una fase más compleja de de cuidar toda la experiencia de principio a fin a día de hoy es más importante lo hablamos antes del podcast la estrategia que tengas el que quieres ser y como lo quieres transmitir muchas veces que es la parte tecnológica además también para nuestra audiencia yo creo que que lo tenga claro a día de hoy casi cualquier herramienta que utilizas puede ser todo lo rápida que tú quieras que sea hay un tema de infraestructura asociado ¿por qué? porque cuando montas yo vengo mucho en el mundo magento tú lo sabes Miguel cuando montas un magento o tienes cuidado o el magento rápido de por sí no es al final depende donde lo montes dentro de todas las cosas que puede hacer Magnolia que tiene un especial foco hoy queremos centrarnos en la personalización ¿vale? ¿y por qué la personalización? porque yo creo que es uno de los temas dentro del marketing que llevan más candentes en los últimos 10 años y que siguen candentes es decir yo me acuerdo hace bueno hace 8 años cuando empezamos nosotros con BrainSync era como toda la gente de marketing tiene como foco la personalización y cuando ves las estadísticas de marketing a día de hoy oye ¿cuáles son las siguientes cosas que hay que hacer? personalización joder colega en 10 años no hemos evolucionado y yo creo que estamos todavía ahí es decir a día de hoy ya sabemos todo el mundo que es importante personalizar pero a veces no tenemos claro el por qué a veces no sabemos el cómo o a veces simplemente nos dejamos llevar por el día a día entonces primero empezamos ¿qué entendemos por personalización? al menos en vuestro caso ¿cómo definiríais lo que es la personalización para que la gente ubique un poquito más? sí la personalización para nosotros es un tema que también lo hablamos antes del podcast es un tema estratégico en el negocio que tengas ya sea un e-commerce o ya sea otro tipo de negocio donde quieres tener una web corporativa que se ajuste a la información que necesita la persona por ejemplo en el mundo educativo que a lo mejor no haces una transacción directamente pero tú quieres mostrar los cursos que son relevantes si tienes una persona que es alumna de la escuela y sabes que ha hecho un máster en finanzas pues esta persona tendrá a ver cosas relacionadas con finanzas no le muestres nada de marketing salvo que esta persona no es que se lo escondas tampoco pero los destacados tendrán que ver con lo que muestran entonces bueno para nosotros la personalización es un todo en su en todo lo que es la interacción con el cliente vale de principio a fin desde que se interesa por nuestro servicio o nuestros productos hasta luego el servicio post venta y para esto nosotros lo que ofrecemos desde magnolia es una gestión del contenido que te permita acercarte más a ese objetivo ciertamente como has dicho antes se lleva muchos años hablando de esto yo creo que está bastante extendido el tema de la personalización de la oferta de producto es decir como he comprado una cosa entonces compro otra y tal y eso pues hay varias herramientas Brainsing trabaja en ese ámbito pero muchas veces se olvida el resto y entonces pues si yo le estoy recomendando un producto o algo y estoy personalizando esa parte ¿por qué luego no le personalizo la newsletter o por qué no le personalizo la web en la que está entrando? si es un usuario registrado además si es un cliente que ya yo sé que es lo que hace pues hay que mostrarle un artículo no sé si has comprado una barbacoa pues a lo mejor luego la semana que viene te muestro un artículo de mira cómo puedes encender el fuego de forma más fácil en la barbacoa o cosas que cuando la gente lo vea ah pues mira esta gente está pensando en mí ¿cuántas veces? o sea estamos saturados de información y de repente a mí me ha pasado a nivel personal de ver un artículo de algo en concreto ¿no? pues en vacaciones no sé qué y me lo mandan en marzo pues esto no me interesa ahora y luego llegas en agosto y dices joder ¿y dónde está? y no encuentro el artículo claro entonces ¿por qué? porque ha sido pues eso bombardeo de bombardeo a ver a quién pillo y bueno resulta que en aquel momento no le dio importancia y luego sí y me frustro más o sea el bombardeo a lo bestia ya no es solo que no estás llegando a la persona de cual sino que incluso a la larga puedes crear frustración porque dices joder me la habían mandado pero no sé dónde está entonces a la hora de personalizar primero puedes enviar la información a la persona adecuada con sus gustos adecuados y en el momento adecuado y luego tenerlo de alguna manera con un histórico que tú sepas oye esto igual lo podemos rescatar porque sabemos que esta persona puede estar interesada en ese momento entonces bueno la personalización que ofrece Magnolia es personalización de la experiencia de usuario en el contenido que tú puedas cuando una persona entra dentro de la web o cuando va a hacer alguna gestión ya sea un e-commerce o algo más de servicios pues que esa persona pueda ver cosas que diga oye pues facilitarle facilitarle la experiencia de usuario que no tenga que volver otra vez a decir oye esto es lo que me gusta o ofrecerle cosas que realmente tengan afinidad con lo que esa persona ha hecho hasta ahora en nuestro negocio como estamos además en la era del customer centric porque yo creo que a todos se nos llena la boca con customer centric pero luego la mayoría de la gente todavía está lejos de eso entonces en ese sentido la personalización es como un rol clave ¿no? es decir oye ¿cómo voy a estar centrado en mi cliente si te mando lo que a mí me interese y no lo que te puede interesar a ti? para los que todavía tengan dudas es decir a nivel de negocio ¿por qué tengo que personalizar? es decir ¿qué objetivos de negocio de experiencia y a otros niveles puedo obtener cuando personalizo toda la experiencia con mis clientes? pues mira yo creo que hay beneficios el primero puede ser o sea el primero es de negocio claro ¿no? de puedo aumentar las ventas porque al final y esto es como ocurre en el mundo físico también pues si yo siento que voy a una tienda y ya saben cómo me gustan las cosas y me atienden rápidamente pues tiendo a comprar más ¿no? nosotros tenemos un caso de éxito en Polonia con un banco Alior Bank que aplicó personalización y los tres meses siguientes pues todos los números aumentaron o sea la cantidad de hipotecas que se hicieron online la cantidad de información que pedía la gente sobre ciertos productos en concreto empezaron a a definir bien a qué tipos de personas había que ofrecerle qué y empezaron a conseguir resultados espectaculares ¿no? que de hecho ese caso de éxito nos ha servido para sacar un nuevo cliente banca firme en México ¿no? o sea cuando vio esos números que están públicos en la web de Magnolia en el caso de Alior Bank fue como oye yo también quiero hacer esto ¿no? porque a veces parece como que no es que no podemos hacer nada más claro que se puede ¿no? entonces eso por un lado se puede vender más luego está el tema fidelización porque hay veces que te encuentras con empresas no pero si yo estoy vendiendo un montón y estoy creciendo ¿no? que eso además es una de las cosas que yo creo que nos está o nos ha estado penalizando en España ¿no? porque los números de e-commerce han estado aumentando en un 20% entonces pues sí la gente a veces mejora pero hace pequeñas mejoras movimientos tácticos y yo le digo a todo el mundo oye tenéis esto parará en algún momento o sea estos crecimientos no van a estar así además tenemos grandes players como Amazon que tú en su momento también lanzaste un post comentando de bueno de lo complejo que es competir contra gigantes de este tipo ¿no? y para nosotros la clave está en fidelizar o sea pero es que de verdad que lo veo muy claro igual que si tú continúas yendo un restaurante porque oye me han subido un poquito el precio pero es que aquí como también que no me voy a buscar algo pues es igual si queremos mantener los clientes y no dejar que un Amazon nos los quite la personalización de contenido no solo la de oferta que es la que hace Amazon sino personalización de toda la experiencia es la clave para poder sobrevivir en el e-commerce y poder crecer además lo has dicho tú antes que yo creo es importante y es que estamos empezando a estar acostumbrados ¿qué quiere decir? oye cuando entras en Facebook tú no ves todo lo que ha puesto toda tu gente ya Facebook está haciendo una selección en teoría basada en tus intereses de las cosas que te pueden gustar a día de hoy hay medios en Estados Unidos que entras y en función de lo que hayas visitado que no te hiciste haber visitado te personaliza todo eso ¿qué quiere decir? para mí cada vez más nos estamos yendo a un momento que todavía va a tardar un poquito pero va a llegar que es en el que la personalización va a ser un estándar y cuando tú a un usuario no le ofrezcas un contenido personalizado se te va a ir yo no voy a perder el tiempo a día de hoy con la sobra abundancia de información que también lo comentabas tú lo que nos pasa es que en nuestro tiempo cada vez lo valoramos lo valoramos más entonces al final quien no lo tenga claro queda claro que de aquí a 3, 4, 5 años no tengo claro el momento por lo que decía llevamos 10 años diciéndolo pero cada vez se acerca más va a llegar un punto en el que todas las experiencias por defecto van a ser personalizadas por lo tanto no personalizar tu experiencia de compra va a significar irte un poquito a pique sí totalmente de acuerdo y además la gente que va teniendo poder adquisitivo pues es al revés porque hay gente que dice ¿sabes qué pasa? que yo creo que hay un hay un cierto gap que a las empresas les está costando superar que es que tenemos impuestos directivos a gente de una generación distinta a la que está comprando y hay bueno hay ciertos directivos y ciertas empresas que sí que lo están haciendo pues metiendo gente joven en sus equipos pero hay otros que no se dan cuenta de esto y entonces ese gap a veces te acercas a potenciar clientes no, no, no pero es que esto uy, la gente se va a sentir observada uy, no, la gente pero es que no hay ningún problema es que los que vienen detrás es al revés eres tonto si ya yo he hecho esta compra dos o tres veces porque no me o sea, es que lo ven como has dicho tú es que lo ven como ya no es como ay, qué pena que no lo tienen no, no, es que es malo es que es una cosa como no es como ir a un restaurante y que no te den un menú no sé va a convertirse en una cosa estándar el tema de la personalización Hablando más de transformación digital hace unos podcasts hacíamos una tertulia en el Instituto de Empresa con Bernardo Crespo que había estado en BBVA con el nuevo director general de NECANEC también y me acuerdo que él decía algo que me parece muy interesante sobre todo para un perfil como él que es a día de hoy el estándar de experiencias ya no lo marcan tus competidores ¿por qué? porque si un tío compra en Amazon ya espera la experiencia Amazon en otros lados y mucho más allá un tío que tiene una experiencia en Starbucks por ejemplo espera ese nivel de experiencia en otros productos y servicios por lo tanto es que estamos en lo mismo es decir los niveles de experiencia en otras cosas han ido como subiendo al menos en algunos nichos sin embargo en online todavía tenemos como un poco los niveles de experiencia bastante bajos pero nuestros consumidores van a exigirlo hablamos mucho de los millennials una de las cosas que tienen claras son las experiencias si yo voy a tomarme un café tengo una experiencia al copón y para gastarme 100 euros en internet tengo una experiencia muy mala aquí hay algo algo va mal teniendo un poquito ya claro si alguien no lo tenía claro la importancia de la personalización y qué objetivo nos puede dar a nivel de negocio quedaría pues los típicos los problemas o las partes más complejas cuáles son como los principales stoppers que se encuentran las compañías a la hora de personalizar y podemos hablar de stoppers tanto a gente que todavía no tiene claro si personalizan o no pero sobre todo aquellos que dicen oye yo tengo como voluntad de mejorar mi experiencia de compra y experiencia con mis clientes pero qué problemas pueden encontrar en ese proceso sí pues fíjate que muchas veces se le echa la culpa a la tecnología pero yo creo que uno de los grandes stoppers es la falta de estrategia porque a veces la empresa termina teniendo la tecnología para hacer la personalización y luego es como ¿y ahora qué? entonces yo creo que la definición de los buyer personas la definición de cómo quiero tratar a cierto tipo de usuario no está clara a veces le echas la culpa a la tecnología y una vez que la tienes tardas en ponerla en marcha fíjate que y lo comentabas antes y ahora lo saco a colación cuando decías lo de que llevas ocho años hablando de la personalización o sea se lleva hablando en el mercado y tal nosotros internamente en Magnolia cuando estuvimos debatiendo hace unos meses sobre bueno y cuál es la siguiente super funcionalidad que deberíamos emplear y tal hicimos encuestas en todos los los grandes territorios que llevamos vino nuestro director de producto aquí a España también hizo encuestas en Asia Pacífico en Estados Unidos y tal y resulta que la personalización sigue estando en el punto más importante sobre todo hablando tanto con gente de marketing como con gente de TI el de TI te decía el mayor necesidad el mayor problema que tiene mi cliente interno es la personalización y ahí lo que decidimos fue oye no en lugar de hacer otra cosa lo que hay que hacer es profundizarla y entonces aquí hemos sacado la personalización a nivel de componentes hemos hecho otras cosas que ayudan aún más a las empresas a personalizar de forma bastante precisa entonces vamos la personalización sigue teniendo yo creo que bastante recorrido y para mí uno de los grandes stoppers es la forma de plantear la estrategia la segunda es lo que te decía antes el tema de uy nos vamos a convertir en gran hermano y tal los temas yo creo que esa sería y luego la tercera pues bueno si a veces no tienes las herramientas el tema yo creo que ahí y lo comentábamos antes también hay que intentar ver no escudarnos en el tema herramientas es verdad que a veces no se tiene el presupuesto para tener una herramienta de cierto tipo Magnolia en ese caso se ajusta bastante a los presupuestos de muchas empresas pero bueno más allá de eso yo creo que lo que hay que pensar es estratégicamente cómo quiero tratar a mi cliente y luego ya intento encontrar las herramientas que me ayuden a ello y establecer una hoja de ruta un roadmap que me diga bueno vale no me puedo permitir a lo mejor este tipo de interacción porque no tengo la herramienta adecuada pero voy a ir voy a caminar hacia allí al final las herramientas sin una estrategia clara no sirven para nada porque lo que acumulas es tecnología y no tienes la estrategia clara para contactar con tu cliente final totalmente de acuerdo aparte Miguel y yo hemos hablado muchas veces y decimos que al final estamos los dos sembrando temas de personalización y dices que al final casi da igual el cliente que herramienta utilice al final cada uno queremos que utilice lo nuestro pero sabemos que al final por una estrategia hacen falta muchas cosas pero la pena muchas veces es que la gente todavía no se dé cuenta dónde tiene que poner el foco que es lo que dices tú esa falta absoluta de estrategia siguiendo lo que decías de que la personalización va a seguir siendo como algo importante yo en los últimos dos o tres años todos los años de eMarketer que es como un sitio de referencias sacan muchos análisis de mercado y demás siempre muestran que la personalización está en el top tres ya no solo de como los problemas que quieren resolver la gente de marketing sino en presupuestos es decir sigue habiendo mucho presupuesto en las empresas que está orientado a temas de personalización y eso evidencia que es algo que todavía no está resuelto y queda mucho por resolver yo creo que vamos a seguir viendo esa tendencia muchísimo tiempo porque estamos muy lejos en muchos aspectos de eso dentro que ya hemos visto un poquito los stoppers lo que podemos ver es el lado más brillante que digo yo buenas prácticas o algunos cosas que tengáis de qué cosas puedes conseguir a lo mejor incluso más allá de lo esperado cuando utilizas la personalización pero sobre todo como tú has dicho cuando tienes una buena estrategia de personalización con independencia de la herramienta que puedas utilizar yo creo que aquí una de las cosas que nosotros vemos en nuestros clientes ya no solo hacer la personalización sino poder cambiarla con rapidez y en tiempo real nosotros tenemos aquí en España telefónica con el portal emoción ellos ya tenían personalización implementada allí desde hace unos años pero la tenían implementada con una herramienta un poco hecha a medida y entonces el problema digamos el problema que ellos querían resolver cuando incluyeron a Magnolia y decidieron empezar a trabajar con nosotros era oye sí tenemos personalización pero cada vez que queremos cambiar una regla de personalización tenemos que hablar con el equipo de tecnología y eso me toma semanas entonces yo quiero hacer esto rápido ellos implementaron Magnolia usando las mismas reglas y esto profundiza lo que decíamos antes si la estrategia del portal emoción que tenía Telefónica está clara aquí en este caso sí que la buena práctica es oye ahora que tienes unas reglas y que ves que están funcionando ahora deja que marketing sea independiente y esa es la fase que ellos realizaron que la pusieron en producción en abril de este año que estarán que hablaremos más adelante en el Amplify contando su experiencia y ahora pueden cambiar reglas en cuestión de minutos y eso les está permitiendo hacer cambios a medida que ven cómo reaccionan las audiencias y esto pues les está haciendo tener mejores ventas han reducido también costes internos porque al final las idas y venidas entre marketing y TI cuestan dinero y marketing es más independiente entonces bueno esa es una buena práctica que tenemos con Telefónica aquí en mercado local y luego a nivel más de otros países pues el tema de intentar acercarnos a escuchar al usuario tenemos clientes utilizando herramientas como el IBM Marketing Cloud que permiten ver temas de mapas de calor y tal y luego todo ese tipo de cosas y junto con la integración con el CRM más Magnolia pues puedes hacer magia y además si Magnolia te permite cambiar las reglas en tiempo real pues ya no te digo los contentos que están la gente de marketing cuando tienes un ecosistema de ese tipo en donde tienes esas tres herramientas pero ahí al final la que te permite acercarte es finalmente Magnolia claro con los datos que te dan tanto el IBM Marketing Cloud como el CRM de turno o la herramienta de mapas de calor que no tiene que ser en este caso esta que he mencionado pero bueno que al final la marca lo que decías tú la herramienta la herramienta da igual el tema es intentar con la información que ya tenemos en la casa trabajarla y explotarla para acercarnos más a ese cliente es importante un resumen de lo que has dicho para mí es ser capaz de analizar resultados de lo que estoy haciendo generar nuevas hipótesis modificar tu estrategia o ajustar la estrategia y volver a ver resultados porque también son las cosas nosotros lo vemos desde nuestro lado gente dice yo pongo esta estrategia que lo llaman estrategia al final son tácticas personalizo de esta manera pim 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 y está a funcionar y eso se queda años ahí funcionando y dices bueno si la gracia de esto si a lo mejor no está funcionando todo lo bien que podría funcionar tienes que ver resultados y oye generar nuevas hipótesis porque luego pasa otra cosa y lo estamos viendo ¿no? dicen hablamos mucho de los millennials pero luego ni siquiera en las estrategias de marketing nos damos cuenta que de un año para otro la gente cambia personalizas cada uno tiene que tener una cosa distinta pero tenemos que ver que la gente la sociedad global va evolucionando entonces como pocas estrategias también tienen que ir cambiando no sé cada cuánto tiempo pero serán los resultados los que nos lo marquen y eso yo creo que es muy importante y todavía falta cultura se habla mucho del análisis de analitis y demás pero todavía falta mucha cultura de análisis de datos sobre todo en España sí y para mí yo creo que la clave está en la buena práctica es intentar que marketing pueda analizar esos datos y ser lo más independiente posible para poder hacer los cambios necesarios en poco tiempo porque estamos en un mundo muy dinámico no podemos esperar un mes para cambiar la forma en la que me comunico con alguien y además sabemos que EIT suele ser un cuello de botella no porque ellos quieran sino porque al final están muy saturados tienen que gestionar muchas de los proyectos no solo de marketing de los otros departamentos y oye si quiero hacer algo pasando por EIT significa tres meses seis meses nosotros también lo vivimos mucho todo lo que puede hacer un tío de marketing directamente eso es al final es negocio es mejorar el negocio y un poco para hemos hecho todo este resumen de la personalización pero hay mucho más que hablar de personalización entonces esta segunda parte del podcast de lo que vamos a hablar es del Magnolia Amplify que es un evento que organizáis este año por segunda vez es un evento que está focalizado en personalización y experiencias de usuario y para hablarnos de Amplify tenemos a Angélica Sanz que es la responsable de marketing y comunicación de Magnolia y como yo digo así directamente la que más sufre y vive el evento directamente hola Angélica hola José Carlos ¿qué tal? muy bien mira antes de que entremos en profundidad en el Amplify cuéntanos un poquito para que la gente te ubique y te conozca cuéntanos un poquito sobre ti bueno yo venía del mundo del consumidor empecé directamente en marketing pero en sectores muy diferentes estuve trabajando en fragancias en perfumes premium luego estuve una temporada también en juguetes para niños y luego desde siempre me había interesado el tema de la tecnología y tenía mi lado friki ahí un poco guardadito y ya llegó un momento que dije tengo que sacarlo y necesito volver a meter la tecnología en mi día a día y encontré Magnolia y desde entonces estoy aquí llevando el marketing y la comunicación como una campeona además que está siempre haciendo cosas chulas este año organizas por segunda vez el Amplify en España cuéntanos un poquito para quien no haya escuchado a Manolia Amplify qué evento es que se puede esperar uno cuando va a Amplify qué objetivos persigue vale el Magnolia Amplify es un evento dirigido a profesionales es un evento B2B los principales objetivos son principalmente el aprendizaje y el networking o sea queremos que todos aquellos asistentes se vayan con la sensación de que han aprendido cosas de que el evento les ha aportado valor y no solo el evento sino la persona que tenían al lado con las personas que han hablado en los espacios que vamos a dejar para el networking y que sientan que todos los ponentes que ha habido les han aportado algo que luego van a poder aplicar en su día a día Genio suena bien además y sé que el año pasado ya salió bastante bien hiciste vuestra primera edición ¿qué resumen podéis sacar de la edición del año pasado? El año pasado tuvimos muy buenos feedbacks sobre además los centramos en temática de transformación digital un poco más amplia este año hemos decidido centrarlo en personalización y experiencia de usuario porque vimos que como ya hemos comentado anteriormente en el podcast que tiene todavía muchísimo interés y mucha necesidad de saber sobre el tema y el año pasado fue un evento del día entero fue desde la mañana hasta la tarde contamos con casos de éxito con partners y también con algunas ponencias inspiradoras por ejemplo habló Mosiri Cabezas que era en su momento cabeza de transformación digital de telefónica y también habló José María O'Quinn como keynote speaker que es un economista bastante reconocido en el sector y que aportó unos insights muy interesantes sobre el consumidor actual y este año ya queda más o menos poquito es el 27 ¿verdad? 27 de septiembre el manual y ampli-fi de este año y ¿qué cosas vamos a ver? porque hay casos de éxito hay charlas cuéntanos un resumen para quien quiera de la audiencia le pondré la información del podcast la URL Amplify es un evento para que lo sepáis un pelín en petit comité en el sentido que es un evento de ciento y pico personas es decir no se busca un evento masivo por lo tanto hay que pedir invitación y por lo general siempre hay más la gente pide más invitaciones de las que hay por lo tanto lo que os interese es pedirla pero bueno se os aceptará con si hay espacio suficiente y para esta gente que va a estar interesada ¿qué se va a encontrar este año? se va a encontrar con algunas ponencias de puramente contenido sobre personalización e-commerce como por ejemplo la tuya luego se va a encontrar también con casos de éxito como el caso de Telefónica con el portal Emoción que ya ha comentado Miguel el caso de Prosegur que además va a ser muy interesante porque vamos a presentar la parte del área de seguridad internacional que es un área de negocio B2B que además les genera ellos también negocio eso es muy chulo aparte hablamos mucho de personalización pero en B2B si hablamos de que en B12 falta en B2B ni contamos lo que falta la personalización exactamente pues ahí está el caso de Prosegur para aportar aprendizaje sobre ello y luego también vamos a contar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con su caso de éxito también vamos a contar también con el grupo TUI que es uno de los líderes en turismo a nivel mundial que también han lanzado una web con Magnolia y están haciendo más proyectos ahora con nosotros pues veremos muchos casos chulos yo era una charlita y hablaré de algunos temas que hemos hablado hoy o sea para mí es la personalización como algo más allá de lo que conocemos como personalización y lo hablaba con vosotros antes del podcast casi como un estado mental y todo lo que fluye de ello estoy todavía dándole vueltas que yo quiero hacer algo chulo y distinto este año tienes la información del podcast la url del evento que es manolia.com la url corta es mgnl.io barra amplify guión 2017 perfecto lo he dicho lo pongo la información del podcast también porque yo que soy de mente muy espesa me costaría acordarme pero lo vais a tener aquí lo he dicho si os veis que os interesa esa personalización apuntaros cuanto antes porque ya vais con un buen aforo y de aquí a unos días seguramente esté bastante saturado os daos prisa los que estéis por el amplify nos veremos por ahí los que nos seguimos escuchando por aquí Miguel Angélica muchísimas gracias por esta visión de la personalización y de Magnolia y demás un placer haberos tenido con nosotros en el podcast vale perfecto muchas gracias José Carlos muchas gracias a ti José Carlos y a toda nuestra audiencia como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo gracias 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 gracias